El día de hoy se viene el duelo definitivo en Food Draft, donde Edson FDB volverá a destrozar a Ramirín para que sí, para que Papi Edson se consagre el campeón, el rey del Food Draft Para, para, para Papi Edson, ¿cómo es eso que vas a ser el rey? Así es Vas a ser el rey de los tontos Así es, el rey de los... ¿El rey de qué? De los tontos El rey de los Ramirines Porque un tonto equivale a un Ramirín Matemáticas, hijo Bueno, bueno mis amigos, como ya saben, hoy tendremos un duelo donde vamos a hacer un reto en Food Draft Uno de nosotros tendrá que escoger solo jugadores blancos y el otro solo jugadores morenos, jugadores migas ¿Es porque soy negro? Ahora mismo haremos un piedra, papel o tijera y el que gane, elige a quien representa, si a los jugadores blancos o morenos Así que, una vez, empecemos Ya, listo Piedra, papel o tijera Listo, yo gano Al 3 es ¿En qué momento has dicho al 3? ¿En qué momento has dicho al 1? F***, se la cago Piedra, papel o tijera 1-1 ¿Por qué 1-1? Papel te ganamos Ya, ya, ya Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera 2-1 2-1 Ya, ya, ya Piedra, papel o tijera Espera, no vale 3 No vale, haces acá rápido No vale eso Y como gané, elijo a los jugadores blancos Blancos Sí, porque miren, yo soy casi, estoy más cercano a los rubios, ¿no? Tú puedes ser ruso, ¿no? No Soy primo hermano de Kevin De Bruyne Mira, a ver, ponlo aquí a Kevin De Bruyne ¿Somos igualitos o no? Lo mismo, pero más barato Cracks, voy a escoger mi alineación ahora No sé por cuál irme A ver, a ver, a ver El 4-5-1 Oye, no hay el 4-3 Que nos gusta No sale, no, pero este me gusta Tiene 3 mediocentros Un mediocentro ofensivo Dos delanteros Línea de 4, perfecto Voy por esta Recuerden que solo puedo escoger jugadores blancos Jugadores blancos Ahí tienes Solcare Solcare, delantero centro Me voy a ir más por Premier Siempre todos nos vamos por Premier Así que Solcare, el ex DT del United A ver, me voy a ir right now Por el otro delantero centro Quiero un Cristiano Ronaldo A ver, a ver, a ver Uy, Raúl Es pero sí, es Es icono Sí me serviría Pero Pero es blancón o no Es de la liga española Es blanco Raúl es blancón, obviamente Así que Sí, me voy por Raúl Vámonos por el medio centro ofensivo No, mames Mira, mira Aquí está un blancón Ese es blancón Ese es moreno Me voy por este E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e lo que seas Vámonos ahora por medio centro A ver, a ver Uy, no Mira, ahí te salí Dos Tres, pero es que yo quiero Premiers Pero sí, 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 sí Todos son Blancones Digamos si hay tres Blancones Ajá, es que el más Choco No, no, pues al que tú quieras Tienes que armar un buen equipo Así que yo me voy por, sí, por Lukita Vámonos por mi otro medio centro A ver, a ver, a ver Mira, este es Moreno No puedo elegirlo No puedes, y es de la Premier Este es Milinko Vizavis, Blancón, puedo Este igual puedo Embry Chan, medio Ahí, puede ser, puede no Pero me voy por este Van, Van den Boomen Por la media Maravillosa jugada A ver, a ver, a ver Por ahí sigue Otra vez entre Toni Kroos Goretzka Estoy entre Goretzka y Toni Kroos Todos son Blancón Excepto este, un poquito morenito Pero por media Me voy por media por Toni Kroos Vámonos por mi lateral izquierdo No Sí, sí, sí Bien, ahí mi Joe cancelo Blancón, no tanto Pero al final de cuentas es Blancón Así que Joe cancelito Bienvenido A ver, paren Tengo una duda Es que me puedo ir también por Liga Española Mira Voy a escoger a Jordi Alba Jordi Ya tengo Liga Española Jordi Alba Modric Tengo a Kroos Y también tengo a este brother Que es Raúl Liga Española La verdad Las cosas como son Vamos por un defensor central Un piqué No, ahora mira Mira, mira Cómo me toca Este Ah, no, pero es Moreno No, no puedes Solo estos dos puedes escoger Al Bastoni O a Skriniar Me voy Me voy por Skriniar Vamos, vamos Dame un piqué No hay negocio Bien, bien, bien Aquí hermoso Me va a servir Me va a servir Pero es que también Ah, igual tienes otro De la Premier Pero me voy por Sí, por Mario Hermoso A ver, vamos por el lateral derecho No Walker Ah, no, Walker es medio Moreno Moreno No puedes cogerlo No puedes Jesús Navas, puedo Es Blancón Aquí se ve Moreno Pero es Blanco Trippier igual tienes Trippier, Premier Pero me voy por Liga Española Claro que sí A ver, mi arquero Portero, porterito A ver Mira Español En el Almeria Liga Española El Fernando Bien, Fernando A ver Seguimos, seguimos amigos Portero No Pero Oblak Bien, bien ¿Qué? No me he dado cuenta Iba a Escuela Neuer Bien que has dicho Oblak Sí, es 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 Choc Es Blancón Aquí sí está un poco Moreno Pero es Blancón Keylor si es Moreno Pero Neuer es Blancón Siempre Sí, Blancón Pero no Quiero a Oblak Esto va a ser épico Papus Vamos, quiero un medio centro Blancón de la Liga Española Y Suárez No No, no es Moreno Suárez es Moreno Sí Ahí tienes a Cash Cash puede ser Y después a Este, Fario Este igual Dileine Dileine Me voy por este Dileine A ver, seguimos, seguimos Cracks Bien Yuri Berchiche Pero ya tengo ahí a A Jordi Alba Ah, sí Eh, Condé es Moreno Moreno Liga Española pero es Moreno Moreno Pero igual me voy por este Lo voy a poner como del defensor central Vamos Quiero un Frenkie de John A ver Uf Uf, uf, uf Cucurela es Blancón Mira Pero juega en el Bridge En Premier League Ahí también tienes otro Sí, pero igual Me voy por Cucurela Vamos, vamos Por el siguiente A ver, a ver No El único Blancón sería Rice Ah, no Hay Wirst igual Por medio Mira, Wirst 95 Sería bien ese, ¿no? El penúltimo Papi Edson A ver, a ver Penúltimo de los suplentes Exacto No Huming Song tienes ahí Pero mira Salah igual Salah es Moreno Estuani es de la Liga Española Es del Girona Bien, Estuani No me he dado cuenta de eso Vamos Elegimos al Uruguayo Vamos, vamos Quiero un Medioceno No, Alzu Frenkie es Moreno ¡Ay, Rakitic! Muniain igual, mira Y Rakitic Mmm Yo creo que voy a asegurar con Es que Muniain igual Vamos con el Croata No, ya vale, madre Vamos, vamos, vamos Sigue No A ver, aquí hay uno A ver Jaume Costa, ya Jaume Costa Liga Española Está bien Vamos, vamos Siguiente, siguiente ¡Oh, mira Neymar! No, me lo creo Pero es Moreno No puedes escoger No puedes El único que puedes escoger aquí Sería dos Johnny y Doherty Me voy por Johnny Porque también es Español Y puede que sirva algo Tres Españoles de la Liga Española Pero este es medio Moreno parece Sí Pero este, mira Morales es Blancón Blancón Y el otro igual Pero me voy por Sí Yo creo que me voy por Morales Vamos Penúltimo Penúltimo No te ha salido Franky Ya te salió Pero no lo escogiste Sí A ver, aquí no va a sirve ninguno O sea ¿Te imaginas un Tony Cross? Me voy por este Tony Cross ya lo tengo Pues mira Ah, cierto, cierto Quiero un Quiero un Frankie de John El último Dame un Frankie Dame un Fre Ya, 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 ya Mira Rochina Me voy por Rochina El Blancón No pasa nada Chéquense que mi valoración Está 88 Química 76 Esto cambiará ahora mismo 20 minutos después Chéquense amigos Ahora, mira La valoración La valoración se mantiene 88 Pero la química Hemos hecho llegar a 100 Todos, todos Liga Española Excepto este brother Mira, este brother No ruego Que no sé Pero mira 100 de química 88 de valoración Vamos a ver ahora Al DT Mira, y eso que en la banca He dejado por ahí A Skriniar A Wirs 95 de media Cucurral también en la banca Pero vámonos ahora A mi DT Ojalá que me traje un DT De la Liga Española Bien, la Liga No puedo creer 2 3 3 Ligas Españolas Tienes 88 ¿No ves? Sí ¿Subirá algo? A ver No creo Y atentos que mi puntuación final Es Atentos, atentos No sube nada Pero tengo, mira 188 de valoración De calificación final Así que vamos a ver Si Ramirín supera esto Ay, qué fácil Bueno, bueno papi Ahora es turno Del más crack Del más gante No, no, no Ya he hecho yo Ahora es turno Del más fail Del más tonto Ramirín, ahora sí Empieza por favor Brother, brother Es broma, es broma Ajá, ya Es broma Última vez Es broma Pero si quieres no es broma Tengo miedo Bueno, bueno chicos Vamos a coger la formación A ver, a ver A ver, mira aquí Cómo puedes ver 4 Digo 3, 4, 2, 1 No, no me gusta Ya Oye, no hay el 4, 3, 3 Yo te sugiero el de arriba Está bien nomás El 3, 4, 3 Sí Podría ser, sí Sí, ya Elijo esto Bueno chicos A ver, vamos a coger Capitán Tiene que ser uno moreno Y no hay ni uno No, no hay moreno Así que escoges al peor Tendría que ser Asensio o Kovacic Pero Este igual es moreno No, no, no No es moreno Ya Me voy por Tiene que ser Ne Ya, ya, ya Ne Es, 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 es Continuamos chicos Vamos Uf Medio por derecha Hay dos Dos, solo dos morenos Vila, el de Boca Junior Y este, el Cubam Del Genoa Creo que es Genoa No sé Y ahí yo me voy por el El, el ecuatoriano Colombiano Digo, sí, colombiano Vamos Vamos, vamos Por el siguiente Mi Mi Moreno Uf Este es moreno No, Pires es Blancón Es Blancón El único moreno aquí es Rashford Tiene suerte de que es Premier Pero ese no, no, no ¿Cuál moreno? Moreno es Ronaldinho Pelé Ya, 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 ya Vamos por Rashford Vamos por Mediocentros No Bruno Fernández Blancón Valverde Blancón Este es el Toliso Toliso es el único Hombre, Chan está ahí Si quieres lo puedes elegir Pero te comió más Toliso Porque tiene mejor media Bueno, bueno Vamos por extremos Uy, Messi Uy, Sterling Uy, Solán Traorí Traorí Pero Messi ¿Por qué me haces esto? A Messi no puedes Mira, a vos toca Messi Y a mí no me toca No puedes A mí me quiere Messi A mí me ama Brother, puedes coger cualquiera De esos tres Sí, yo me voy por Mohamed Salah Oye, espera, espera Es Blancón Mentira Ya, ya, estoy bromeando Es moreno, dale Vamos por extremo izquierdo ¡Ay, Neymar! Mamita Pero no, pues no me sirve ¿Por qué? Porque Quiero ser Premier Y este no es Premier Pero no tienes ni otro más Que sea de la Premier Sí, no me sirve Así que Neymar sería mejor Pienso Sí, sí Por medio de aquella que tiene 92 Está bien Vamos Neymar Por favor, aquí que me salga un ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos Me salió este jugador Icon Rick Rick, sí Él es moreno Es moreno Así es, así es, así es Así que elijo a este Carta icono Ahora sí, vamos por defensa central Morenos No hay ninguno de la Premier Cundé Él es el único Bueno, este medio que pare Sí, pero No, me voy por Cundé Vamos por el siguiente que es defensa central ¡Ay, Rüdiger! Pero mira, los tres primeritos morenos, los tres de la Premier Sí Bueno, Coulibaly está en Nápoles, pero en la vida real ya está en el Chelsea Así que elegimos a... Sí, sí, sí A Rüdiger Vamos por el siguiente El único, Kimpembe El otro igual, la Kroix es moreno, pero... Sí, es moreno, ¿no? Podría ser ese Por medio, la Kroix te convendría más que Kimpembe Ahora sí, con eso terminan mis 11 jugadores Vamos por el portero Brother, aquí tienes que jugar al peor Igual, 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 pero para tu equipo vas a cambiar después Pero puede ser entre el Divo Martínez o De Gea Ambos de la Premier Pero igual no vas a utilizarlos en tu plantilla ¿Por qué? Tienes que poner a alguien moreno Y si me sale, ni modo, pones un defensor como arquero ¿Qué cosa? Eso ya es tu suerte, o sea, claro No vas a poner un blancón Ya no estarías cumpliendo el reto, brother Así que, no sé Ya, yo me voy por... Sí, sí, sí Ven, ven Ven que te la como, ¿eh? Que te la como ¿De verdad? Ah, no ¿Qué? ¡Vamos! Pon el portero otra vez, suplente ¡Portero, suplente, por favor! ¿Sería el más moreno? ¿Ese Viviano o el Dubratva? Ah, sí, ese Dubratva, está bien Es medio moreno Oye, para, viendo, viendo, son Ni uno es moreno Descendión es moreno, de verdad Este es moreno No es moreno Chicos, comete si eres moreno O sea, está hablando de piel Piel como de, ya sabes O sea, Mbappé, Canté Así tiene que ser Aquí no hay Tienes que hablar de peor media Viviano, 79 ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Es tu suerte, bro ¿De qué vamos a hacer? ¡Vamos por el siguiente! A ver, suplentes Moreno Solo veo a uno Mbappé El otro igual El otro, mira, Clau Igual Sí, es moreno, es moreno, es moreno A ver, pero Por la media Por media, 93 Sí, elijo a este Claude Maurais Vamos por el siguiente Uff, Marquinhos Indica No hay ninguno de la Premier Pero Marquinhos Para cada químico Con Kimpembe Exacto, sí Así que elegimos a Marquinhos A ver, a ver, a ver A ver Es el único Diaguara Diaguara Diaguara, sí No hay más Ni modo, brother Vamos por el siguiente Por favor, un engol Lo canté Mira, puro gringo ¿Qué es el peor? Ese, se detenió el Frey Sí, no hay más Sí, es el único Vamos por el penúltimo Que es el suplente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Donitz Moreno Excepto a Chucky Lozano Carlos Belli Igual es morenito Vale Sí, pero No hay de la previa El Rey Vinicius Por química Sí, por media Por media 96 de media El Vinicius El Rey Vinicius Así que elegimos a Vinicius Junior Vamos por ¿Qué es? Uy, uy, uy Ya, este igual es medio Es, es real Sí, pero ya tengo ahí un Salah A ver, sí No, yo me voy por este Por Sadio Mane A ver, a ver Van por el siguiente Este es moreno No me digas que no es moreno Sí, sí, sí Es moreno, está bien Este igual es moreno Sí, sí, sí Uf, o este No, Grace no Grace es blancón Sí, yo me voy por este Por Minx Ah, por el siguiente Otra vez Messi Y no puedes escogerlo, brother Ahora Ninguno es moreno Excepto El grifo puede ser, digamos Sí, es el único Sí, puede ser Así que ni modo, brother ¡Joder! Bueno, bueno Vamos por el siguiente Por favor Un engolocante Mira No Mira, te salen gringos Me salen gringos Ahora el peor media Cualquier de los 81 Yo me voy por Furo Blancos Yo me voy por este Por Whitmer Vamos Vamos por el penúltimo No No, no, no El de peor media El de 77 Gorzabel Es el único, sí Oh, Montier puede ser también No, no, no 77 Sí, sí Así que ni modo, brother A ver, a ver Por favor, aquí salimos uno Bueno Miércoles No lo puedo creer Oye, dos morenos Hay Sar, que es de la Premier Sí Y Mukwe, que es de la Liga de Holanda Igual Stengs es morenito Sí, pero no Mejor por Sar Sí, ya que tiene mejor media Y también es de la Premier Bueno, bueno chicos Ya terminamos de escoger todas las cartas Como pueden ver Tenemos valoración 88 Química 66 65, brother Digo 65 Esto va a cambiar en 3 2 2 1 Espera, espera Va a cambiar poco Sí Va a cambiar muy poco Así que Let's go Como pueden ver chicos Aquí está Lo que hicimos Es valoración 89 Has aumentado un punto He aumentado Química 90 90 No puedo hacer nada más Ya, a ver Saca de té Saca de té Mira, no puedo hacer nada más chicos No puedo hacer nada No me sirve ningún joder Así que vamos por de té A ver Vamos por de té A ver, a ver Uno de la Premier Creo que no ayuda mucho No ayuda mucho Pero Me salió Miquel Arteta Sí Así que elegimos A este Que puede aumentar un poquito la química Unos dos puntos Tenía 89 90 92 3 puntos Se ha aumentado Y tu valoración total es 181 Vos tenías 188 Me has ganado con 7 puntos Que ha demostrado que Papi Esto sigue siendo el rey del footdraft Casi te gano Bueno mis amigos Hasta acá este epicureto Espero que les haya gustado muchísimo Tranquilo, tranquilo A ver Chicos Tienen que aceptar las derrotas Cuando pierden Tienen que aceptar El perder Es parte del proceso De ganar más adelante Y por qué no hacemos la vuelta Y tú eliges Los jugadores morenos Los niggas Los negros No pasa nada Quiero 20.000 likes Y habrá su revancha Jugadores blancos Verso morenos Pero esta vez Papi Eso nos representará A los morenos Sin nada más que decir Recuerden también Que el canal de Gambrin Está aquí abajo En la descripción Para que puedan ver más footdraft Bús carrera Bromas que hace Etcétera Ahora sí mis amigos Pórtense muy bien Y hagan todas sus taritas Chau cracks Chuuu Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón Con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con este